¿Qué te cuentas, Moure? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muy bien, muy contento, como siempre. Perfecto, hombre. Y hoy traigo un tema muy bonito, que os va a gustar mucho, porque esto sí que es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿vale? Sí. Si existen las feromonas en humanos, es decir, si podemos comunicarnos a través de señales olfativas. ¿Esto existe o no existe? Se supone que sí, ¿no? No se sabe, hay mucho debate, ¿vale? Para quien no lo sepa, las feromonas son sustancias que mandan información de un animal a otro, ¿vale? Pero no información en plan de, pues, un perro que huele una farola que ha hecho piso una perra que está en celo, no es en plan de, uy, esta perra está en celo, voy a invitarla a tomar algo, no. Sino que directamente le altera su comportamiento y ya se pone cachondo. Sí, sí. Entonces, ¿existe algo similar en humanos? ¿Qué creéis? Yo no sé, yo diría que... Yo quiero creer que sí, déjame, soy un soñador. Quiero creer. Pues, el primer estudio serio que se hizo de esto fue en una cosa que se llama efecto McClintock, ¿vale? Que así no suena mucho, pero ¿y si os digo sincronización menstrual? Hombre, pues sí, sí, eso ocurre, eso ocurre. O sea, las mujeres cuando pasan mucho tiempo juntas, ya sea porque viven juntas o son pareja o viven un parejo mayor, lo que sea. ¿Por qué pasa? Pero es una leyenda, eso. No, 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 no. No, 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 como un reloj. A ver, las chicas del público, ¿es verdad o no? Puede pasar eso. Sí, sí que pasa. ¿Ves? Todas a la vez ahora. ¿Ves? Pues esto es cierto. Tienen que convivir un tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, todas las chicas de hoy no se les va a sincronizar, ¿no? No, no, no. ¡Qué tonto es! No, joder, no sé. Ahora sale dióndo. Esto pasa mucho en colegios mayores, en trabajos, en institutos, sitios de estos, a lo mejor aquí también pasa, podemos preguntar. Efecto McClintock. McClintock, ¿vale? Entonces a unos señores se les ocurrió, oye, pues igual es algo de las peromonas. Hicieron un experimento muy bonito que dijeron, pues vamos a coger a dos chicas, ¿vale? Que no se conocen de nada, que no las vamos a juntar en ningún momento y vamos a intentar sincronizar sus menstruaciones, ¿vale? Pero a distancia. A distancia, sí, cogieron a una y le decían, pues mira, tú te vas a poner dos algodones en los sobacos aquí durante ocho horas, ¿vale? Que resude bien, se ha oído que asco por ahí. Que empape, ¿no? Que resude, que empape. Que empape. Cogían esos algodones y se lo pasaban a otra chica, así por la nariz. Muy bien. Y esto, sí, y esto... No me gusta ese tipo de ciencia. Pues muy bonita. Pues esto no... Oye, la ciencia es así, hay que bajar al barro, ¿eh? Ya, ya, bueno, joder. Si te dijese las que has hecho en el laboratorio, no te lo creerías. Pero bueno. Pero ¿cómo? ¿Después de acabar la jornada, eh? No, no, no. No salgamos, no salgamos. Es un profesional, ¿eh? Bueno, pues el caso es que veían que repitiendo esto, lo repetían todos los días durante varios meses, efectivamente la chica que recibía el sudor de la otra se le iba adelantando la regla y se coordinaban. Y ya no solo lo hacían con dos chicas, sino que cogían y hacían parejas de estas de desconocidas, hacían cientos de parejas de estas y salía. Por tanto, la información de la sincronización, digamos, se aviculaba por ahí, por el suelo. Por el olor. ¿Tiene que ser exclusivamente la axila o puede ser la ingle, un poquito la canalilla del culo? De hecho, mira, de hecho, iba a hablar de las axilas luego, pero bueno, lo puedo adelantar por si acaso, ya que has preguntado. A ver, nosotros... Si quieres, manténmelo ahí como en stand-by. No, lo puedo decir, lo puedo decir, porque nosotros producimos olor por unas glándulas, ¿vale?, que se llaman glándulas apocrinas, que son para eso, para el olor, para producir olor. Yo estoy como mal de la cuenta. Y en casi todos los animales están en la zona anogenital, ¿no?, por eso los perros les huelen el culo, ¿no? Sí, claro. Pero como nosotros caminamos erguidos y la nariz está muy lejos de esa zona, pues la evolución nos ha puesto un montón de glándulas de estas en las axilas. ¿Ves? ¿Ves? Si andáramos a cuatro patas, la llevaríamos yo a otro lado. En otro lado, exacto. Y además es la razón por la que tenemos también pelo en las axilas y en los genitales, porque las sustancias estas que producimos de por si no huelen, pero las bacterias que viven ahí las modifican y entonces huelen. Entonces el pelo está para que eso esté calentito, húmedo, así recocidito, crezca las bacterias y huela. Son criaderos. No hay tanta manía de pelarse, de pelarse. Pues no, el pelo está... ¿Y qué me dices? El pelo está para que los sobacos huelan a sobacos, el chichi a chichi y los huevos a huevos, para eso está. O sea. Son criaderos... Criaderos de bacterias, ¿no? Claro que sí. Tienen una misión. Sí, sí. O sea, como dicen siempre, donde hay pelo hay alegría. Por lo tanto, el que va de pelado absolutamente podría lanzar menos ferómanos. Lanzaría menos. Sí, lanzaría menos. El caso es que, bueno, antes, porque si no luego me trolean en Twitter, los experimentos estos de la sincronización de la regla tienen muchos detractores. Hay mucha gente que dice que no están bien analizados los datos. Pero el caso, voy ahora por otro experimento que este en principio no lo han rebatido, ¿vale? De unos señores que afirman que el olor de las mujeres que están lactando, que están dando de mamar, aumenta el deseo sexual de las que están a su alrededor. De las mujeres. Sí, de las mujeres que están a su alrededor. ¿Para con otras mujeres o para con...? No, no, para con los hombres. Aumentan su libido. Para con quien sea. Su libido. Ya, ya, ya. Y hicieron otro experimento que era de estos, de algodón en el sobaco, con mujeres que estaban dando de mamar. Pues no gastaban en algodones. Anda que no. En algodón. Unos rulos de esos. Pero van en un par, van en un par. ¿Vienen científicos? ¡Toma! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Vienen de la universidad! Pues estos algodones recociditos así de mujeres que estaban dando de mamar, se los iban pasando a otras chicas todos los días y veían que les aumentaba un montón el deseo sexual. Una barbaridad. Pero bueno, ¿los fenómenos existen o no? Es que ahí está la cosa, que no se sabe. O sea, lo que tenemos... ¿Y en hombres? ¿Cuál? En hombres, porque hemos hablado de mujeres lactantes, de mujeres menstruantes y en hombres que... Porque hay sudor ahí y también alcante. Sí, en hombres, de hecho... Alcante bueno, ¿eh? Pues fijaos que los estudios en mujeres son más de decir, vale, hay un efecto del olor. Pero en hombres sí que se ha encontrado una serie de sustancias que se llaman androstenonas que sí que han probado a sintetizarlas en laboratorio, ya no usar el algodón, ya pasando el algodón, producirlas en un laboratorio, ponérselas a mujeres aquí y a hombres homosexuales y veían que sí que había una respuesta del cerebro y que se ponían más alegres y aumentaba la capacidad de concentración. Que no sepa qué, pero aumentaba la capacidad de concentración. Yo diría que he puesto gasondo, no, pero me he visto toda la temporada de Breaking Back y no me he perdido un detalle. Entonces, eso que ya se ve un poquito estafa, ¿sabes esos perfumes que vendían? Póngase este perfume con feromonas y usted ligará esa noche. Yo había oído incluso, póngase este perfume que lleva feromonas como de tigre. Pues no, no hay... ¿Qué dices, hombre? Sí, como de animales. Yo no me quiero tirar a un animal. Pues ahí no han entendido nada, lo que tienen que hacer es dejarse pelo. Ya está. No hay pelo, hay alegría, ya lo he dicho antes. Entonces, más estudios de estos, que me han gustado mucho. Unos señores que dijeron, pues nosotros queremos saber si en humanos existe el celo. El celo de los animales, ¿no? Que no solo es que se exciten, sino que además consiguen excitar a los de su especie del sexo contrario. Entonces lo hablamos de en una época determinada del año. En una época o en algo que sea cíclico. Codel, sí. Algo cíclico, ¿no? Entonces dijeron... Se ha oído hablar de celo permanente, ¿no? No, no, no. Eso algunos. ¿En humanos? Sí. Eso sí porque no hemos encontrado un periodo en el que aumenten más las ganas. Entonces estos señores dijeron, vamos a ver... Hombre, no hemos encontrado, no hemos encontrado... Ni que desciendan. Dijeron, vamos a encontrar un periodo donde aumenten las ganas y que además, digamos, la persona puede excitar más a las otras. Y entonces, como eran señores que tenían muy pocos medios económicos para hacer el estudio, eran unos señores de Alburquerque, que ya suena mal el sitio, y se fueron a los clubs de striptease de la zona... Que deben ser pa' verlos. Deben ser pa' verlos. Y les dijeron a las chicas, mirad, nos vais a apuntar cada día cuánto ganáis en propinas durante varios meses. Y vieron que cada cuatro semanas había un pico en las propinas, que es que se duplicaba, que ganaban el doble. Y que las chicas que tomaban la píldora no tenían. Y ese pico coincidía con los dos días anteriores a la ovulación. O sea que eso sería un celo femenino que contagia al macho. Una forma que tiene la hembra de excitar más al macho. No sabemos si es por feromonas. Puede ser simplemente que esté más excitada y se mueva más, que tenga mayor temperatura corporal, lo que sea. Pero sí que ya ves que hay un efecto para atraer más al hombre. O sea que sigue siendo un misterio, ¿no? Sí, sigue siendo un misterio. Pero gracias a estudios como este, que son muy recientes todos ellos, se va a empezar a investigar más y, oye, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Te lo has sembrado aquí una duda. Investigación, André, investigación. Investigación. Estás en el programa adecuado. Aquí estamos investigando mucho. Vamos a incorporar, si te parece, Berto, Ricardo, vamos a incorporar también las feromonas a nuestra carta de trabajo. Por supuesto. Queremos también investigar sobre eso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tú estés bien, te vas a un club de striptease. Estoy dentro. ¿Eh? ¿Estás dentro? All in. No sé si encontrarán o no las feromonas, pero hoy este programa ya huele. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Volvemos mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.